¿Qué es el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2020-2024 de la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo? El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2020-2024 de la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo ha culminado su primera fase. Esta primera fase consistía en la elaboración, en la realización de cinco talleres con la participación de las autoridades, de los representantes de los profesores, representantes estudiantiles, representantes de los graduados, los compañeros coordinadores de carreras, jefes departamentales y profesores también delegados por las carreras a los planes operativos anuales. Esta construcción del PDI en su primera fase determinaba que debíamos recoger todos los insumos de los representantes de los diferentes estamentos universitarios para elaborar un borrador de la misión, visión, de los objetivos institucionales, de las estrategias tácticas operativas, de los objetivos tácticos operativos del nuevo Plan de Desarrollo. De igual manera los valores institucionales que van a regir o que van a distinguir a la institución en los próximos cinco años. Se han culminado los cinco talleres con el éxito que hemos anhelado, que habíamos anhelado, porque hemos tenido una participación masiva en los cinco talleres de todos los representantes de los estamentos universitarios. Y eso hace que el plan, esta primera fase o este borrador del plan o estos insumos para el primer borrador del plan, prácticamente esté muy fortalecido. Posteriormente a esta fase tendremos una fase de una redacción preliminar del primer borrador y luego una socialización por los medios digitales para que en última instancia, de acuerdo a lo establecido en el estatuto, sea conocido por el Honorable Consejo Universitario y posteriormente y en última instancia aprobado por el Consejo de Regentes, que es el organismo que tiene la potestad de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior de aprobar la planificación estratégica institucional.